En días como hoy, prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control, no hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde, sálvate tú por mí hasta arde Déjame aquí, no hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien, me cuesta callar Los malos recuerdos que matan a mi paz Pierdo el sentido de la realidad No sé si existo, me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta la parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución Pero no hay solución ¿Acaso fue un error? No hay solución No hay solución No hay solución El sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir Cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí En una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz En días como hoy prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiar Llegarme las viejas heridas Aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí Y ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz No hay final feliz Cuenten mi paz No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz No hay solución, ¿acaso fue un error? Cae la noche y se despierta la parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta que pone mi cuerpo en alerta No, perdí el control, pero no hay solución ¿Acaso fue un error? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero ahora que lo pienso en todo este sufrimiento Tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz En días como hoy En días como hoy prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz ¿Acaso fue un error? Acaso fue un error Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí y ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan mi paz No hay final feliz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución No hay solución No hay solución ¿Acaso fue un error? No hay solución 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 No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobardes Hace tú por mí la tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobardes Sálvate tú por mí la tarde Déjame aquí Un mal y final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan a mi paz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto Tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución No hay solución ¿Acaso fue un error? Oh 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 Este sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir Cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí En una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz En días como hoy prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiar Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo, soy tan cobarde Sálvate tú por mí Ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz No perdí el control No hay humanidad El sentir No hay solución, acaso fue un error Cae la noche y se despierta la parte de mi que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control, pero no hay solución Acaso fue un error Oh! 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 Uh! Pero ahora que lo pienso todo este sufrimiento Tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Sabes tú por mí la tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré a mí Bien por mí En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí Y ya es tarde Y ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan a mi paz Pierdo el sentido Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche Cae la noche Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto Tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Disculpe Oh 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 Pero ahora que lo pienso todo este sufrimiento Tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo citar cobardes Besarte tú por mí es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo citar cobardes Sálvate tú por mí es tarde Déjame aquí Aquí No hay final feliz No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No hay final feliz Hago el error De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? de algo en mí, qué es lo que llevamos dentro, aún no lo he descubierto, el miedo no me deja ver ahí, porque no quiero repetir cómo me sentí el día que busqué el fin y convertí lo que sentí en una parte de mí. No hay final feliz, no hay final feliz, no hay final feliz. Hago el intento de limpiarme, las heridas aún con sangre, pero no puedo ser tan cobarde, salte tú por mí, ya es tarde, déjame aquí. No hay final feliz, rasgaré mi piel por ti. En días como hoy prefiero olvidar, nada bueno sucede al recordar. Tantas situaciones de ansiedad social, aislarme de todos sería lo ideal. No perdí el control, no hay solución, ¿acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme, las heridas aún con sangre, pero no puedo ser tan cobarde, sálvate tú por mí, ya es tarde, déjame aquí. No hay final feliz, rasgaré mi piel por ti. No he dormido bien, me cuesta callar, los malos recuerdos que matan mi paz. Pierdo el sentido de la realidad, no sé si existo, me siento artificial. No perdí el control, no hay solución, ¿acaso fue un error? Cae la noche y se despierta, la parte de mí que estaba muerta, mi mente se ha vuelto tan inquieta, que pone mi cuerpo en alerta. No perdí el control, pero no hay solución, ¿acaso fue un error? No perdí el control, pero no hay solución, ¿acaso fue un error? Este sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobarde Sarte tú por mí es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por mí En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobarde Sálvate tú por mí es tarde Déjame aquí Un mal y final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan mi paz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto Tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control Pero no hay solución ¿Acaso fue un error? Oh, 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 oh El sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme las viejas heridas Aún con sangre Pero no puedo si tan cobardes Hago el intento de limpiarme las viejas heridas Tarde, déjame aquí No hay final feliz Rasgaré en mi piel Por mí En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social No hay final Aislarme de todos Sería lo ideal No hay final No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme las viejas heridas Hago el intento de limpiarme las viejas heridas Aún con sangre Pero no puedo si tan cobarde Sálvate tú por mí Ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré en mi piel por ti No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos Los malos recuerdos Que matan mi paz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Ah Oh 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 Pero ahora que lo pienso todo este sufrimiento Tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Besarte tú por mí es tarde No hay déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti En días como hoy Prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí es tarde Déjame aquí Déjame aquí Un mal final feliz ¿Pierdóis que matan mi paz? Pierdo el sentido Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución ¿Acaso fui un error? ¡Oh! 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 Pero ahora que lo pienso, todo este sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí El día que busqué el fin Y convertí lo que sentí En una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobardes Hace tú por mi ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré a mi piel por ti En días como hoy prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos Sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo si tan cobarde Sálvate tú por mi ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan mi paz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche Cae la noche y se despierta La parte de mi que estaba muerta Mi mente se ha vuelto Tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución Pero no hay solución ¿Acaso fue un error? No hay sin ganas No hay solución Tai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-o Werner que lo pienso, todo este sufrimiento tiene que servir de algo en mí, que es lo que llevamos dentro, aún no lo he descubierto, el miedo no me deja ver ahí, porque no quiero repetir cómo me sentí el día que busqué el fin y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz, no hay final feliz, no hay final feliz Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre, pero no puedo ser tan cobarde Pensarte tú por días tarde, déjame aquí, no hay final feliz, no hay final feliz Rasgaré al fin por ti En días como hoy, prefiero olvidar, nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social, aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control, no hay solución, ¿acaso fui un error? Hago el intento de limpiarme las viejas heridas aún con sangre, pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí, ya es tarde Déjame aquí, no hay final feliz, rasgaré mi piel por ti No he dormido bien, me cuesta callar Los malos recuerdos que matan mi paz Pierdo el sentido de la realidad No sé si existo, me siento artificial No perdí el control, no hay solución, ¿acaso fui un error? Cae la noche y se despierta la parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta, que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control, pero no hay solución Acaso, fue un error? Acaso, fue un error? Pero ahora que lo pienso todo, este sufrimiento tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto, el miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir cómo me sentí el día que busqué el fin Y convertí lo que sentí en una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo citar como abresarte Tú por días tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por mí En días como hoy prefiero olvidar Nada bueno sucede al recordar Tantas situaciones de ansiedad social Aislarme de todos sería lo ideal No perdí el control No hay solución ¿Acaso fue un error? Hago el intento de limpiarme Hago el intento de limpiarme Las viejas heridas aún con sangre Pero no puedo ser tan cobarde Sálvate tú por mí Ya es tarde Déjame aquí No hay final feliz Rasgaré mi piel por ti No he dormido bien Me cuesta callar Los malos recuerdos que matan mi paz Pierdo el sentido De la realidad No sé si existo Me siento artificial No perdí el control No hay solución No hay solución ¿Acaso fue un error? Cae la noche y se despierta La parte de mí que estaba muerta Mi mente se ha vuelto tan inquieta Que pone mi cuerpo en alerta No perdí el control No hay solución No hay solución Pero ahora que lo pienso Todo este sufrimiento Tiene que servir de algo en mí ¿Qué es lo que llevamos dentro? ¿Qué es lo que llevamos dentro? Aún no lo he descubierto El miedo no me deja ver ahí Porque no quiero repetir Porque no quiero repetir Cómo me sentí El día que busqué El fin Y convertí Lo que sentí En una parte de mí En una parte de mí No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz No hay final feliz Hago el intento de él Y limpiarme las viejas heridas Aún con sangre Pero no puedo Si tan cobardes Hace tu por día Tarde déjame aquí No hay final feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!